El vídeo debate de hoy tratará sobre los términos comerciales internacionales más conocidos como incoterms. Primero hay que aclarar que la denominación incoterm que aparecerá recurrentemente a lo largo del programa es una marca registrada de la Cámara de Comercio Internacional. Los incoterms fueron establecidos en 1936 por la mencionada Cámara de Comercio Internacional y desde entonces se han actualizado periódicamente. La última actualización ha tenido lugar este año y entrará en vigor en 2020. Pero de estas novedades hablaremos más adelante. Primero vamos a tratar de aclarar algunos aspectos de los incoterms que quizá muchas empresas, muchas personas todavía no conocen. Para hablar de este tema nos acompañan dos especialistas, Natalia Velasco que es consultora de Comercio Internacional y profesora en el Máster de Gestión Internacional de la Empresa de ICEX-CECO y Antonio Cuadra que es socio director de ICOMEX Campus, empresa de formación certificada por la Cámara de Comercio Internacional de cuyo comité español también es miembro. Bienvenidos a ambos. En primer lugar, si nos estamos refiriendo a cuestiones sobre transporte o incluso a trámites aduaneros, ¿esto es algo que realmente las empresas deberían saber? Y por otro lado, ¿no es algo que quizás debería quedar en manos del transportista, Natalia? Realmente los incoterms lo que tratan son las relaciones entre partes en un contrato de compraventa internacional. ¿Cuáles son sus obligaciones? ¿Qué riesgos asumen? ¿Cuáles son los costes que tienen que asumir y repercutir si es un vendedor en factura, etcétera? Lo que pasa es que muchas de esas obligaciones tienen que ver luego con temas aduaneros o con temas de transporte o con temas logísticos. Entonces, malinterpretamos muchas personas, a lo mejor nosotros al principio también nos pasaba, esa confusión de que esto lo tenemos que dejar y es una cosa que tienen que hacer los agentes o representantes aduaneros o un transportista y nosotros simplemente decir que tenemos ese incoterm. Eso no es real. Lo que hay es un contrato que es auxiliar al contrato previo y que cada una de las partes tendrá que acordar con aquel al que tenga que contratar. Unas veces será el comprador, otras veces será el vendedor, pero realmente para lo que están fijados los incoterms, justamente es para el contrato de compraventa, por lo tanto es absolutamente esencial que las partes fijen el contrato en ese contrato de compraventa. Fijen el incoterm en ese contrato de compraventa. Totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Natalia, los incoterms en sí no son un contrato de compraventa, son meramente una parte del contrato de compraventa, pero evidentemente tampoco las partes pueden entender que son totalmente ajenos al resto de los contratos que se incluyen bajo este contrato, que efectivamente estamos relacionando con los medios de pago, estamos hablando de los contratos de transporte y en todos estos contratos accesorios los incoterms deben formar parte de ellos, aunque ha quedado bien claro, como ha explicado Natalia, que realmente el comprador y el vendedor son las partes principales en la aplicación de los incoterms. Hay un aspecto que habéis comentado y es por lo menos una palabra, que es la de la obligación de ambas partes, sin embargo los incoterms no es algo obligatorio en los procesos de comercio internacional, ¿cómo deberían entenderlo entonces las empresas si no es obligatorio? Sí, efectivamente los incoterms son unas normas, son unas reglas de derecho privado establecidas por la Cámara de Comercio Internacional y por supuesto no son de obligado cumplimiento. Su obligación nace o la obligatoriedad de las actividades de los incoterms nacen del hecho de que las partes los incluyan en el contrato de compraventa. En el momento en que estos incoterms están incluidos en el contrato de compraventa es cuando establecen las obligaciones para las partes. Sí, y añado, como bien está diciendo Antonio, para que quede claro hasta qué punto es obligatorio, por supuesto que son voluntarios, pero una vez incluidos son obligatorios para las partes y se les puede obligar a cumplirlos, porque la idea del, en inglés que decíamos el enforceable, es que incluso si una de las partes no quiere cumplir, no es que tengas esa obligación, sino que alguien ajeno a esas dos partes, que puede ser un juez, lógicamente un tribunal te obliga porque ha pasado a ser ley ahora entre partes, con esa obligatoriedad que va más allá de si no lo hago, que pasa que tienes una sanción, entre comillas. Hay algunos aspectos a destacar que todavía no quedan muy claros cuando las empresas comienzan a exportar sus productos, que es por ejemplo, y relativos a los incoterms, los relativos a el lugar de entrega de la mercancía y el lugar de destino de la mercancía, que quizás para muchos que desconocen los términos pueden ser el mismo, pero, ojo, que podemos tener problemas y los incoterms nos ayudan a aclararlos, ¿no? Efectivamente, quizás la palabra cabe, como has mencionado tú, Eduardo, es entrega. Nosotros en muchas ocasiones, cuando utilizamos entrega de una manera coloquial, pues nos referimos al hecho de la entrega física de una parte a la otra parte. Lógicamente, cuando estamos hablando de una transacción internacional, realmente eso no ocurre, las partes en muchos casos están separadas por 10.000, 15.000 kilómetros y realmente no se produce una entrega física del vendedor al comprador, se produce normalmente una entrega física del vendedor al transportista. Por ello, cuando los incoterms hablan de entrega, realmente a lo que se están refiriendo es al traspaso del riesgo, es decir, el momento en que el vendedor deja de soportar los riesgos y generalmente también los costos de esa transacción, y esos riesgos y esos costos se trasladan al comprador, aunque físicamente el comprador todavía no tenga la posesión de las mercancías. Mira, respecto al tema además de entrega, como hemos dicho, un contrato de compra-venta es lo que marca las obligaciones. Tú lo incluyes y hay unas obligaciones para las partes, pero tenemos que tener en cuenta que la obligación principal de todo vendedor, sea nacional o sea, en el comercio internacional, es entregar las mercancías. O sea, eso es lo que tenemos que tener claro. ¿Por qué se habla tanto de entrega? Porque es la obligación principal en cualquier contrato de compra-venta. Entonces, el hecho de que ya haya cumplido además el vendedor en el momento que respecto del punto en el que se haya marcado la entrega, él ya quede, digamos, a salvo o como ya diciendo yo mi parte he cumplido con lo que tú me obligabas a cumplir, incluso aunque luego haya vicios y otras cosas que puedan surgir, su parte ya está hecha. Por eso cuando se habla de la transmisión de riesgos, es decir, respecto de lo que yo tengo que hacer, yo ya he cumplido. Luego sí que hay una parte muy importante que es cumplimiento e incumplimiento de contrato que parece que se nos olvida. La parte del destino que añadías también en tu pregunta queda pendiente y es que mayoritariamente cuando se nombra verdad un lugar, el lugar de entrega y donde entendemos que es el destino del punto de entrega a un transportista, ya sea una entrega directa o indirecta, son coincidentes. Pero luego va a haber unos términos, que me imagino de los que hablaremos luego con más detalle, que son los Cs, que son verdaderamente problemáticos. Porque fíjate que se nombra el lugar de destino de la mercancía, pero no queda nombrada la entrega. Luego la entrega, incluso incluyendo un incoterm, debería de ser algo que quedará pactado dentro del contrato porque por defecto no la sabemos. Teóricamente el incoterm, pues un poco como nos está aclarando Natalia, viene a evitar un montón de papeleo en los contratos de compraventa que hay, bueno, pues que se sumen las cláusulas, etcétera, etcétera. Sin embargo, tiene sus complejidades. Estos incoterms se negocian con la empresa porque, claro, el coste para una empresa exportadora española no es el mismo si tiene que llevarlo a un lugar o a otro o asumir determinados riesgos. Efectivamente, los incoterms se deben negociar entre las partes y, sobre todo, es muy importante que los negocien personas que los conozcan. Ese es el enorme problema que muchas veces plantean los incoterms, que simplemente se utilizan por haberlos utilizado durante años o sin realmente conocer en qué responsabilidades, en qué riesgos se estén corriendo. Y realmente es lo que lleva en ocasiones a que se produzcan conflictos. Cuando se van a negociar, además, debería de negociarlo no solamente a alguien de la empresa que a lo mejor ha hecho un curso o tiene una cierta formación, que también, porque yo creo que formarnos todos tengamos la formación que tengamos, en el ámbito jurídico en particular tienen que estar presentes quienes, digamos, tengan esa noción, ese concepto, vamos a llamarlo, holístico, ¿verdad?, de un todo, que con los incoterms, sabes, que vienes obligado luego, pues, a temas de contratos de transporte, a responsabilidades con los agentes de aduanas, a temas logísticos, etcétera, y que todo eso tienes que saber si tienes capacidad o no, y que por encima de todo tiene que haber alguien que tenga, digamos, esa capacidad, digamos, alguien que controle un poco todo lo que sería un contrato, ¿no?, el contact management. Y es fácil equivocarse con la selección de un incoterm, porque no solo varían, pues, cada ciertos años, como hemos comentado, sino que, bueno, quizás, pues, yo pienso que por destino o por lugar de entrega, pues, voy a aplicar uno, pero luego estoy aplicando otro y me estoy equivocando. ¿Qué es lo que debemos tener en cuenta? Si las personas que negocian los incoterms en el marco de los contratos y los contratos accesorios realmente están formados, conocen a fondo las publicaciones, saben perfectamente qué riesgos están asumiendo, la elección del incoterm no es en absoluto especialmente compleja. Bien, es verdad que muchas veces los incoterms hay que tener en cuenta que son unas reglas que, elaboradas por la Cámara de Comercio Internacional, valen exactamente igual para transportar un palé de naranjas frescas que 30 equipos electrónicos. Es decir, realmente son unas reglas generales. Es imposible, sería imposible en una única publicación, que los incoterms cubrieran todos los aspectos, tanto de mercancías, como logísticos, como aduaneros, que conlleva una transacción internacional. Es decir, realmente lo que hacen es una globalidad sobre las actuaciones de las partes en el negocio internacional. Es decir, que realmente una vez que estás tratando de aplicar un incoterms, deberías, lógicamente, como ha comentado antes Natalia, que las partes involucradas no solamente fueran dos personas que conocen al incoterms, sino también, lógicamente, gente que conoce los aspectos legales, relación de contratos, etc. Si no tenemos a las personas adecuadas que conocen los incoterms, nos equivocamos, ¿qué es lo que puede ocurrir con nuestra transacción? ¿Os viene a la cabeza algún ejemplo de un mal uso del incoterm y consecuencias que ha tenido? Los malos usos típicos son, en muchos casos, se voy a poner algunos y él va a tener todavía más que yo y muy graciosos además, pero los típicos, por ejemplo, es una manía que tenemos mucho aquí en España de vender Swerks. Swerks, la mercancía se deja puesta a disposición sin cargarla, pero en el momento que hay un transporte terrestre y hay una carga completa mayoritariamente, pues un contenedor que viene en vacío, un camión que viene en vacío, lo que sea, el vendedor tiene que cargar esa mercancía, pero por las leyes nacionales a las que estamos nosotros sometidos, la ley de ordenación del transporte terrestre o el reglamento de aplicación de esa ley. Entonces, al final la va a acabar cargando. Otros graves errores que se cometen son fiscales también. Yo me quito de problemas, pero cuando usted está vendiendo sin aplicar el IVA, porque quiere hacer una transacción exenta del IVA, porque es como se deberían de hacer las exportaciones, no controlas tú en Swerks lo que es el despacho de exportación y a ver cómo te haces tú con un DUA que justifique esa salida definitiva. O sea, haciéndate ya y te dice, justifíqueme usted la salida del TAU, pues la verdad que estás un poco vendido en la medida que dependes de la otra parte, que es el comprador que está establecido fuera, para que realmente te facilite un documento que sería facilísimo que tú no hubieras tenido, a nada que hubieras dado un salto, te pasas a un FCA y vas a despachar tú la mercancía y controlar algo tan sencillo como que salgan las mercancías. Pecamos un poco de comodidad, ¿no? Yo creo que sí, que al final esa comodidad se convierte todo en incomodidades, temas jurídicos, rollos, quién se ha cargado la mercancía, cargándola, no cargándola, pues si están en tu empresa, ¿cómo vas a decir que no lo cargas? O sea, son unas cosas muy raras. Es muy cierto, Natalia ha mencionado dos temas que son muy importantes, relacionados con incluso legislación laboral y con los aspectos fiscales, pero también incluso tenemos que tener en cuenta los aspectos de riesgos. Uno de los errores más comunes es utilizar incoters marítimos cuando la mercancía se está enviando en contenedores. Es decir, eso nos lleva al hecho de que una mercancía transportada en contenedor, hecho muy habitual en el comercio internacional, realmente no se entrega en un buque, sino que se entrega en una terminal de contenedores. Sin embargo, nos encontramos con que, con muchísima frecuencia, las partes de signo utilitar, pues uno de los dos incoters más conocidos, FOB y CIF, lo que yo llamo el padre y la madre de todos los incoters. Cuando un vendedor utiliza FOB, él normalmente lo que se está obligando, su responsabilidad finaliza cuando la mercancía está cargada en la bodega del buque, estimada y asegurada. La realidad es que cuando la mercancía va en contenedores, normalmente se deja en una terminal de contenedores, donde se produce un grupaje y donde posteriormente se carga en el buque en un contenedor. ¿Qué nos encontramos? Que con la utilización del FOB, esa responsabilidad que finaliza con la mercancía cargada del buque, realmente no se lleva a cabo. El vendedor deja la mercancía en una terminal. ¿Ha cumplido su obligación? No, no la ha cumplido. Esa mercancía, si le ocurre algo, ¿quién soporta la responsabilidad? El vendedor. Y, sin embargo, él está pensando que ha cumplido realmente. Si a esa mercancía le ocurre algo durante la estancia en la terminal de contenedores, el riesgo sigue soportado por el vendedor por el mero hecho de haber utilizado mal un incoter. No haber utilizado el que para mí es el incoter importante y que debe sustituir a este incoter, que es FCA, que es el que ha comentado también Natalia. Sí, añadiendo además en este tema, hay un problema muy serio también, que es que el desconocimiento, como decíamos, esa comodidad de quiero hacer lo menos posible, por ejemplo, hace que malutilicen los términos C que tienen esa potencia. Luego hablaremos de por qué son tan potentes. Le permiten al vendedor, visto desde nuestro punto de vista que estamos fomentando la exportación, pues hombre, yo siempre les diría, trabajad en C, si podéis, porque en el fondo controláis toda la operativa, toda, no tenéis ningún problema, a efectos logísticos, fiscales, etcétera, pero el riesgo se transmite exactamente en el mismo punto que en un F. Entonces, la gente dice, no, yo no quiero utilizar C, porque como veo nominado el puerto de destino, un lugar de destino, pienso que estoy asumiendo más riesgo que si lo he dejado entregada en una terminal de contenedores, cuando la realidad es que con C o un CIP o un CIP-CPT o con un FCA, el lugar de entrega puede ser perfectamente la misma terminal de contenedores en un puerto de origen. Claro, esto entiendo que es una reflexión sobre el análisis de los riesgos y los costes derivados de la operación. Bueno, pero los costes realmente, a mí hay una pregunta que a veces entre exportadores e importadores nos sorprende mucho, una aseveración, que es que te dicen que hay incoters baratos e incoters caros. Yo nunca he entendido ese comentario. Realmente una transacción internacional realmente tiene una serie de gastos desde el origen hasta el final que vamos a suponer que suman 100. Simplemente lo que va a ocurrir es que las partes van a decidir qué van a pagar ellos, pero el vendedor va a pagar una serie de gastos que luego normalmente va a incluir dentro de su factura, es decir, que realmente no es que sea más barato o más caro. Si es cierto que lo que las partes pueden discutir y lo que puede hacer es encarecer la operación para alguna de las partes, es decir, oye, yo como vendedor tengo un mejor conocimiento de la logística en mi país, puedo a lo mejor conseguir un mejor transporte que el que puede conseguir el comprador. Bueno, pues eso es una parte que es conveniencia para ambos dos. Entonces, bueno, pues yo pago el transporte principal, que soy el vendedor, pero lo incluyo en mi factura. Lo que ha hecho el comprador realmente es que a lo mejor se ha ahorrado una pequeña cantidad porque a él hubiera salido más caro, pero eso no quiere decir que el incoter sea más caro o más barato, es simplemente que las partes por el mero conocimiento del mercado en su país o en el país del destino, pues lógicamente pueden obtener mejores condiciones para el transporte. Con los D también se cometen muchísimos errores, pero muchos, muchos también, porque hemos nombrado unos cuantos y os estamos dando ejemplos. Podríamos hablar de muchos. Vuelve a pasar lo mismo con los contenedores. Los contenedores por defecto en destino te los dejan descargados porque tú no entras a descargar. Entonces, si vas a utilizar un D, mejor un DPU ahora, el Place Unloaded, que el DAP, siempre que sería, equivalía entonces al que era entregado en barco, el X-Ship, ¿vale? Ese fue al que sustituyó. Mal utilizamos un Incoterm, entonces a veces se cobra doblemente porque ya va en flete, pero como era un DAP, pues parece que la naviera tiene el permiso para cobrar una serie de costes a un comprador. Y muchas veces se vende en DDP sin que el vendedor sepa si tiene posibilidad de pagar los impuestos en el país de destino, que ya hay muchos países que si no tienes alguna figura que equivalga a un establecimiento permanente o a una representación fiscal, no te dejan pagar, ni siquiera con representante aduanero. Entonces, no podemos utilizar DDP, ¿no? O sea, sin lugar a dudas, hay que estudiar y mucho, ¿no? En profundidad el concepto Incoterm. Yo os quería preguntar en España por, bueno, las características de sus empresas exportadoras, también por las propias características geográficas o países de destino, ¿se usan más unos Incoterms que otros? ¿Habéis percibido vosotros que hay más tendencia hacia unos? No es cuestión de España, es a nivel mundial, es decir, básicamente existen tres Incoterms, S-Works, FOB y CIF. Quizá los tres peores para utilizar, pero son los que más se utilizan, pero no es una cuestión de que sea en España. Vaya a cualquier país del mundo y nos encontraremos con que se utilizan FOB o CIF, que son Incoterms totalmente marítimos, para aeropuertos. FOB, Aeropuerto de Barajas, CIF, Aeropuerto de Barcelona, en fin, pero igual podemos decir lo mismo, CIF, Aeropuerto de La Paz. Y esa es una de las razones por la que la Cámara de Comercio Internacional insiste en que siempre detrás del Incoterm que se utiliza se indique qué versión se está utilizando y que son los de la Cámara de Comercio Internacional. Aunque estos términos norteamericanos teóricamente están derogados desde el año 1945, digo teóricamente porque hace dos años me encontré un caso precisamente de una empresa española que en su negociación no había incluido, había aceptado el FOB como ha dicho Natalia, pero no había incluido el Incoterms en aquel momento en el año 2010. dio por hecho por supuesto que era la que estaba utilizando y sin embargo se encontró con que al llegar a Estados Unidos las condiciones que tenía que cumplir no eran las del FOB que, o mejor dicho al dejar la mercancía que tenía que haber cumplido conforme a los incotermes de la Cámara de Comercio Internacional sino conforme a estos vamos a llamarles términos comerciales norteamericanos en teoría supuestamente que no se deben utilizar pero que sin embargo al estar el contrato bajo la ley norteamericana el comprador invocó, ganó y le supuso por supuesto una pérdida importante al vendedor español. A este respecto es importante por tanto de todas las modificaciones que se han producido desde 1936 especificar qué año es el que estamos incorporando en nuestro contrato de nuestro acuerdo de Incoterms con la empresa compradora. Hombre, lo recomendable siempre es evidentemente si es posible utilizar la última versión. ¿Qué puede ocurrir utilizar alguna de las anteriores? Bueno, realmente que si existe un conflicto pues en caso de tener que ir a un dirige o un arbitraje la sentencia lo que va a tomar en cuenta es lo que decía ese Incoterm en ese año en concreto. A lo mejor incluso ya no existe ese Incoterm en las últimas versiones pero bueno si nos encontramos como Incoterms antiguos que yo veo que se sigue utilizando algunas veces en determinados países como un Free on Track el FOT que ya desapareció en el año 1990 bueno se puede utilizar lógicamente si ocurre algo y se ha especificado claramente el año pues el juez que decida sobre ese conflicto va a mirar esa versión de los Incoterms y va a aplicar lo que decía ese Incoterms también es cierto que en muchas ocasiones nos encontraremos empresas que los van a utilizar porque hay contratos que han sido firmados por ejemplo el contrato de suministro para dos, tres, cuatro cinco años que se habrán firmado este año bajo un Incoterms 2010 y que probablemente el contrato no se va a modificar en estos próximos años con lo cual pues se va a seguir utilizando sin ningún problema los Incoterms 2010 lo importante simplemente es saber qué es lo que estamos usando en todo caso si las partes no hubieran pactado el año y hubieran puesto CCI por defecto eso sí lo dice la propia publicación se publica la última pues de la última es de lo que vamos a hablar habéis hablado de algunas siglas DAT, DPU estas son algunas de las que han sufrido modificaciones contándonos un poco qué es lo que deberíamos saber con respecto a esta última actualización de 2020 En la versión que entra en vigor ahora el próximo de enero realmente se ha hecho especial hincapié en unos aspectos que es en la correcta elección del Incoterms que como os hablaba anteriormente es uno de los grandes caballos de batalla para ello se han hecho en cada Incoterms se han incluido unas notas explicativas muy extensas en las que se aclara a las partes por qué se debe utilizar ese Incoterms y cuáles son las responsabilidades realmente bajo cada uno de ellos luego ha habido una serie de cambios ya más sustanciales en lo que se refiere a la cobertura del seguro y en el cambio de uno de los Incoterms como has mencionado que ha sido un DAT por un DPU También ha habido alguna modificación extra como ha sido el tema de permitir que eso es un tema bastante controvertido en el FCA que justamente estaba explicando antes Antonio que se utiliza para contenedores donde la entrega puede ser terrestre o sea en tu propia fábrica en un contenedor o incluso en una terminal de contenedores que se pueda utilizar ¿verdad? un conocimiento de embarque con notación a bordo ¿no? o sea como puede ser que yo haya entregado pero a su vez alguien me pida un documento que a la vez justifique que esa mercancía ya está cargada en un barco ¿no? pues esto por ejemplo sí que para mí es algo que es muy significativo en cambio lo que pasa es que como bien decía antes Antonio solo recomiendan y dicen que cabría la posibilidad porque es algo que viene dado por los medios de pago documentarios donde se obligan muchas veces conocimientos de embarque que realmente es algo que es incorrecto aunque a veces vienes obligado por las leyes nacionales ¿no? que te obligan a utilizar un medio de pago sí o sí que lleve un BL y como lo exige pues tienes que tenerlo de alguna manera tú para que te paguen si bien es verdad que ellos mismos dicen que esto tendrían que pactarlo y tendría que aparecer una cláusula en el contrato donde se obligue fijaros que cosa tan peculiar a un comprador que es el que ha contratado el barco a que le diga a su transportista que le entregue un documento de transporte que encima es que es título crediticio título valoso en la mercancía al otro para que a su vez le pague el que ya lo tenía o sea todo esto que estoy contando que suena así verdad como muy raro es que es la realidad que hay detrás de todo esto entonces lo que han dejado caer que las partes si quieren lo pacten para cubrir esa posible necesidad que yo veo que muy pocos compradores van a querer hacer pero bueno porque además bueno también lo tiene que aceptar el transportista como es lógico porque el transportista al final se debe a quien le ha pagado y él puede decir no mire usted usted me ha pagado el transporte yo le entrego usted el documento y haga con él lo que quiera de todas formas este punto es un tema que en mi opinión puede tener importancia y también en mi opinión no se debería haber ceñido exclusivamente al INCOTER al FCA sino prácticamente a un FOB y al resto a otros INCOTER ¿por qué? porque hay un tema que no podemos desligar nunca que ha comenzado también Natalia que es la relación de los INCOTER con los medios de pago evidentemente no son una parte del medio de pago pero si tienen una enorme importancia cuando los medios de pago son documentarios ¿por qué? porque en muchas ocasiones los medios de pago documentarios en concreto pues la remesa y el crédito documentario instrumentos tan desconocidos como los INCOTER no requieren una documentación al vendedor que en base al INCOTER utilizado el vendedor no está obligado a presentar entonces eso nos lleva a este conflicto que se ha tratado de solucionar con Free Carrier pero que evidentemente podría aplicarse también por ejemplo al FAS y al FOB donde también es muy habitual que en un medio de pago documentario se le solicite al vendedor un documento de transporte que no está obligado a presentar porque no está obligado a contratar ha dicho Antonio que se ha producido una sustitución del término DAT por el DPU claro fijaros que antes aunque era muy amplio la idea que tenían DAT en Terminal la idea de Delivered entregado at Terminal en una terminal decían teniendo en cuenta que por terminal se puede entender cualquier lugar pero claro al final la gente decía tiene que ser una terminal una terminal de contenedores una terminal aérea aunque fuera un hub logístico ferroviario lo que sea teníamos muy en cuenta que tenía que ser terminal una terminal específica y como que si te entregaban en casa o en algún otro sitio parecía que sonaba extraño ¿no? ¿qué hicieron? han modificado y han cambiado algo que seguía siendo obligatorio en los DAT era el único que era obligatorio que era entregar la mercancía descargada del transporte principal ¿vale? o sea había que dejarla descargada de ese transporte entonces dijeron ¿por qué no quitamos algo que puede llevar un equívoco que es que tenga que ser siempre una terminal que la obligación de descarga ya venga nominada en el propio Incoterm entonces el deliver place unloaded supone que el place si lo escogen las dos partes y puede ser ya en la cadena del supply todo cualquier punto en siempre el país de destino lógicamente la mercancía nunca en el en el de origen y descargado del transporte que ahora ya ha ampliado porque antes era del principal del que llegue hasta ese punto de destino o sea que yo creo que pero descargado ¿no? que se entrega descargada para ya haber comprado la reciba descargada y otros cambios que pueden ser significativos los relativos al CIF y al CIP que son los que implican la contratación obligatoria de un seguro ¿han sufrido algún tipo de actualización? Sí, han sufrido un cambio ya que bajo CIF y CIP el vendedor está obligado a contratar un seguro a favor del comprador la cobertura que ese seguro debía tener hasta los 5 terres 2010 era la cláusula C del Instituto de Seguradores de Londres es decir es una cláusula de cobertura mínima lo que se ha establecido en los nuevos 5 terres es que bajo CIF la cláusula de cobertura ahora de nuevo va a ser la cláusula A es una cláusula básicamente de todo riesgo aunque excluye guerra y huelgas y se mantiene sin embargo para el 5 terres CIF se mantiene la cláusula C que se mantenía en los anteriores 5 terres ¿tiene sentido esta modificación? Hubo grandes discusiones ¿verdad? en lo que era el comité el drafting committee que decían ellos que estaban discutiendo había como dos posturas unos que querían que todos fueran a C se mantuvieran en C y otros que todos fueran a A y entonces tuvieron que dividirlo porque claro no es lo mismo cargar un contenedor con el coste que tiene y que un seguro vaya a todo riesgo porque entonces el incremento de una póliza que estamos hablando en tantos 0, o tantos por miles que es muy poquito no es lo mismo que llevar una carga completa de un barco de grano un petrolero o un liquify natural gas o lo que sea que en esos casos claro la cobertura se incide directamente en el coste que está teniendo la mercancía para mí entonces aquellos que eran grandes cargadores que estamos hablando de esos incoterns para cargas donde o bien el comprador o bien el vendedor tiene que hacer la carga y tiene que asumir una serie de riesgos etcétera etcétera toda esa mercancía pretendían que se cubriera con un riesgo menor o sea con una póliza que cubre menos riesgos y por lo tanto cuesta menos la verdad es que analizado al final siempre dicen que las partes es decir es obligatorio si no dicen nada pero hace una cosa maravillosa que es que dicen salvo que las partes pacten otra cobertura y ahora es el momento que llega Antonio mío de decir digan lo que digan de que en CIF y para grandes cargas hay que ir con C si yo fuera el comprador desde luego jamás las aceptaría porque cuando dices no cubre fijaros en transporte marítimo un grano o alguna cosa de estas no cubre justamente la entrada de agua en bodega o sea justo algo que es un transporte marítimo parece que justamente eso es tremendo entonces tenemos que tener un cuidado exquisito de decir mira a ver qué tipo de mercancía porque claro si llevas chatarra que yo trabajo hemos trabajado mucho con chatarra la chatarra te da igual chatarra mucho que le pase entonces ahí puedes llevar poca cobertura pero ya cuando vas con una mercancía que es muy cara justamente yo haría lo contrario de lo que de lo que propusieron exactamente no es decir y por eso es lo como comentaba Natalia la gran ventaja de los 5 ter al final esto es meramente una indicación las partes pueden acordar entre ellos una cobertura cláusula A cubriendo incluso lo que dice el CIF y CIP es que la cobertura es 110% del valor CIF o CIP de la mercancía es decir el valor CIF o CIP se compone del coste de la mercancía del costo del transporte y el coste de la prima del seguro y a eso se le añade un 10% pero bueno eso es lo que dice el INCOTER como mínimo si las partes en vez de un 110% quieren acordar un 150 o un 200% pues pueden hacerlo libremente lógicamente incrementará primero habrá que ver si la compañía de seguros lo acepta segundo lógicamente incrementará sustancialmente el coste del precio de la prima del seguro pero bueno si es lo que las partes desean no hay nadie que se lo impida las partes acuerdan un comprador y un vendedor normalmente el vendedor podría estar un poco en una situación de desventaja con respecto al comprador en la negociación de INCOTER porque al final lo que yo quiero es vender y si de repente pues el comprador me impone una serie de INCOTER que a mí quizás no me vengan bien ¿qué hago en esa situación? cuando estamos diciendo que la gente tiene que estar formada en España al menos la gente que conocemos Antonio y yo o que damos clase ya tienen bastante formación yo creo que ellos tienen muy claro cuáles podrían ser los INCOTER a utilizar pero la realidad es que tienes que vender mercancías en el exterior y entonces te encuentras muchas veces con algo que te viene impuesto ¿vale? que es algo que impone el comprador y tú quieres vender la mercancía entonces muchas veces cuando nos dicen claro es que ellos quieren yo les ofrezco un FCA pero ellos quieren un FOB pues con esto hay que tener mucho cuidado primero porque yo no entiendo ya que a las alturas a las que estamos la gente sea tan desconocedora y porque si estás pactando un FOB por mucho que quieras vender sabes que estás asumiendo más riesgos que si estás vendiendo con FCA entonces muchas veces amparándose un desconocimiento el comprador o que es que lo llevamos haciendo así toda la vida y tú desconoces el riesgo real que estás asumiendo parece que te cuesta poco ir a un FOB pero tendrían que saber lo que están asumiendo o a lo mejor incrementar ellos su propia cobertura de riesgo porque la han llevado a otro lugar que ellos a lo mejor no están pensando que tienen aparte que hay una cosa que tenemos que tener en cuenta que va a existir siempre en el negocio internacional que es la ley la oferta y la demanda generalmente la parte más fuerte no nos engañemos es la que va a imponer las condiciones yo siempre digo que a mí me encantaría negociar con el señor Tim Cook Chief Executive Officer de Apple y decirle mira envíame 100 iPhones con el 20% de descuento y te los voy a pagar dentro de 8 meses la realidad cual es que cada vez que alguien se compra un iPhone lo paga 2 meses antes de que lo fabriquen porque es el mercado en estos incoterms es obligatorio la contratación de un seguro pero en los otros también como bien habéis explicado desde el principio hay una asunción de riesgos ¿es recomendable contratar un seguro para estos otros? evidentemente lo es los incoterms efectivamente en el caso de CIP y CIF no establecen ninguna obligación solamente se establece una recomendación dependiendo de las responsabilidades que las partes estén asumiendo en la utilización de cada uno de los 9 incontest restantes lógicamente tanto el vendedor hasta el momento en que realiza la entrega de la mercancía que hemos comentado antes esa transmisión del riesgo como el comprador desde el momento en que asume el riesgo del transporte de la mercancía la recomendación es que efectúen un seguro pero lógicamente es totalmente opcional para las partes yo en principio estoy totalmente de acuerdo con Antonio en la medida que siempre sería recomendable fíjate que hay un tema que la gente desconoce sobre todo en el transporte marítimo que es ese concepto que cada vez está más en boga que es la avería gruesa a un barco tenemos que pensar que está pues afecto a todo lo que es los temporales la situación atmosférica o incluso que le pase algo al propio barco y puede tener que hacer lo que se llama una arribada es decir llegar a un puerto que no estaba pensado que iba a llegar eso supone unos costes te tienen que llevar unas barcazas etcétera o que pase cualquier cosa ya digamos cosas todavía más perjudiciales para alguna de las partes como puede ser una echazón de contenedores al mar etcétera pues fijaros que todo eso al final lo que es la contribución a la avería gruesa todos los que han salido entre comillas salvos por haber tomado una decisión voluntaria o sea de arribar el puerto a ese sitio de echar unos contenedores o de apagar un fuego y manchar a otros contenedores o lo que sea se distribuye en partes digamos no iguales pero hasta el límite de lo que de lo que cuesta tu mercancía pero tienes que contribuir porque has tenido que participar en el momento que tienes un seguro una de las cosas que incluye es la avería gruesa luego ya ya eso ya estaba contemplado tú sigues comprando tú sigues vendiendo y recordemos que hay una parte que es la de cumplimiento de tu obligación no te quiero ni contar si vas en un D que encima no has cumplido con tu obligación y encima vienes obligado quiero decir que todo esto hay que tenerlo en cuenta si bien es verdad y ya es lo último que añadiría respecto de esto que no podemos decir un genérico de siempre hay que poner un seguro porque hay países y voy a poner un ejemplo como es Marruecos donde obligan al importador a que contrate un seguro es que vienen obligados por ley para hallar luego la base imponible del arancel o sea cuando se va a aplicar el arancel y el seguro que tienen que presentar es marroquí mayoritariamente entonces claro si yo le paso una póliza de seguro porque se la estoy repercutiendo tengo un problema salvo que solo me cubra a mí mismo no se la repercuta asuma yo ese riesgo y luego él tenga que pagar con lo cual en esa operación es probable que hubiera incluso una segunda póliza Bueno pues Natalia Velasco y Antonio Cuadra muchísimas gracias por estos interesantísimos consejos para las empresas exportadoras para las empresas españolas exportadoras que creo que les ha quedado muy claro que deben conocerlos estudiarlos y sobre todo aplicarlos de una manera eficaz y provechosa para sus negocios muchas gracias y mucha suerte Muchas gracias 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 por ver el video.